Bueno amigos, estamos con un video más acá con las patonas Haciendo una entrega Andando haciendo una entrega más aquí con las patonas El día de hoy de la entrega son unos líderes que mandaron para una persona Para una persona y una familia Vamos a pasar adelante Buenas Con permiso Buenas tardes Con permiso Doña Rocia ¿Así se llama? Sí Con permiso Buenas ¿Qué tal estás? Estoy enfermo, pero gracias a Dios convido Ah, eso es bueno Sí Vamos a pasar aquí adelante ¿Está bien? Bueno No 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 Muchas gracias No sé en dónde se lo ponemos Para que no sé No 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 ¿Cómo está el nene? El suraño El suraño El suraño El suraño El suraño Me dijo Me dijo que le comprara los vibres La señora Es un grupo de personas que recolecta dinero Y entonces No es solo una persona Sino que varias Este Ella mandó para que le compráramos 400 de vibres y 800 de dinero que le entregáramos Este Pero hay más personas Le voy a entregar el dinero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí está Y los 400 serían 1200 de que ella mandó Que son unas personas Ella siempre habla por cuando mira un video así dice que ella siempre se comunica con uno Creo que son de la iglesia Son amigos Son hermanos Ella recauda para las personas necesitadas Entonces las personas que colaboraron fue Silvia Castillo, Ana Fernández, Carlos y Griselda, Melvin, Liner, Dilma, Ávalos Ellos fueron los que colaboraron para esta ayuda que le mandó Que fueron los vibres y ese dinero de que eran para el destino de ayudar a usted y a su niño Va yo le agradezco mucho que se hayan acordado de mi Que Dios los bendiga donde quiera que estén Y que sigan adelante Y gracias a ustedes también por acordarse de mi hijo Y que Dios los siga bendiciendo Hasta tarde Gracias Ah pues también Pues nosotros le... Bueno de mi parte yo le quiero agradecer a todas esas personas Que tuvieron la confianza de mandar este dinero verdad Este... Porque no es solo una persona Sino que va... Están varias en ese... En esta obra que hicieron para esta familia Nosotros muy felices y muy contentos Venimos a dejar esta ayuda Y siempre le agradecemos a Dios Porque siempre toca el corazón de todas esas personas Que colaboran con la gente que lo necesita Así es entonces... Este fue la... En la entrega más... Aquí... En la casa de doña Rosa... 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 En Brava... Y así mismo para las personas también ven la historia Y... Les conmueve Entonces ellos desean de... De dar su granito de arena como lo han hecho con muchas personas Tanto como aquí Como otras personas que nos han apoyado bastante Y le damos... Le damos gracias a Dios por esas personas también buenas De buen corazón A pesar de la situación que están pasando Bueno... Estamos pasando todo verdad Sí... Pues aporta su granito de arena Y así mismo pues se lleva a cabo esto Lo que estamos haciendo nosotros acá A pesar de... Nosotros somos como un puente para poder... Eh... Llevar esas entregas acá con esas familias No solo con una... Es con varias personas Y así mismo pues... Gracias y bendiciones también por esa confianza que nos toma a nosotros Cada una de las chicas que están acá Así como tanto como el grupo de nosotros y de Roma verdad Que pues... Así es... Eh... Siempre hemos estado grabando familias y... Personas que los que mueven su corazón Las apoyan... Eh... Como dijo uno... Ellos dicen que son... Es poquito Pero... O sea... En realidad para la familia es bastante Porque como dijo el dicho Ni cinco quetzales ni... Un quetzal se encuentra uno tirado en la calle Sí... Realmente las personas se lo dan... Le dan de todo corazón Y es bastante para la familia lo que le llegan verdad Así como estos víveres Como dicen... En cuatrocientos quetzales a veces personas para... De otras... De otros lugares dirán que son... Es poquito verdad Pero para esa familia... Imagino que es bastante... Porque no cualquier persona le van a regalar sus víveres también Sí... Esto... El dinero... Para el medicamento que... El dinero necesite... Que tenga que... Darle... Verdad... Entonces lo utiliza... Y ya no que usted vaya necesitando... Gracias... Y gracias a Dios que a pesar de todo lo que está pasando ahorita en todo el mundo Que no es solo aquí ni... Solo en un lado... Sino que en todo el mundo aún así las personas han apoyado a las personas necesitadas Sí... Sí... Hay muchas personas también que a mí me han comentado... Cómo está la situación allá... Que hay unos que no tienen trabajo... Sí... Unos que no pueden ni salir... Y aún así... Este... Ellos dicen que quieren apoyar... Tienen el deseo de apoyar a las personas... Porque... También ven la situación que pasa cada persona... Cada familia... Que ya... Sea grabamos nosotros... O ya sea en el canal de Alochapín... Y pues... Las personas que han apoyado... Pues muchísimas gracias... Y las que han tenido la intención también de... Querer apoyar también se les agradece bastante... Sí... Y muchas bendiciones... Y gracias por vernos siempre... Y apoyar a las familias... Y que Dios los bendiga y los cuide donde quiera que estén... Y muchas bendiciones en su vida... Sí... También para todas aquellas personas también... Que están en oraciones con nosotros también... Ya que te dicen... Siempre está ahí... Los ponemos en oraciones... Que anden bien... Gracias... Porque ustedes andan... Andan para arriba y para abajo... Como dijo... Andamos en moto... O andamos a veces en carro... Las personas... Piden por nosotros... Que siempre andemos bien... Andemos con Dios... Y así mismo pues... Gracias a Dios... Estamos... Un día más acá con otra familia... Y gracias a Dios pues... Hemos estado viendo a muchas familias... Y nunca nos ha pasado nada... Y le damos gracias a Dios... Siempre... A todas esas personas... Que nos ponen en oraciones... Ahí en ustedes... Vaya que pues... Esta familia... Eh... Vieron su caso... Las situaciones de ella... Y así mismo pues... Ustedes... Eh... Fueron... Son parte de... De todo esto... Lo que ustedes están viendo... Y así mismo pues... Las personas pueden colaborar... Con su granito de arena... Con las familias que ustedes necesiten... Sí... Y así mismo pues... También ustedes... Eh... Deciden... En qué se envierte el dinero... También lo que ustedes mandan... Ya que pues... El... Como dijo uno... El que manda es el que... Ajá... El que dice las cosas... Cómo se hace... Si usted quiere esto... Esto hacemos... Y si quiere el otro... Pues lo otro hacemos... Las cosas... Eh... Hacer la entrega... Ya que pues... Por medio de... De los videos... Pues se ve todo... Eh... Ahí no podemos hacer nosotros más... Nada más... Como a otras personas... Que también dejen sus comentarios malos... Ajá... Pero... De igual manera pues... Eh... Aquí nosotros hacemos las grabaciones... Tanto como es... Y la señora pues... Que está ahí también es testigo... De las cosas que nosotros hacemos la entrega... Sí... Porque igual ella no puede mentir... Porque... Este... Las grabaciones están... Y... Como dijo uno... El dinero que se le entregó... Ahí también está... Sí... Y así mismo pues... La persona que manda la ayuda... Sabe lo que mandó... Sí... Exacto... Entonces... Otras personas quieren que le entreguemos cuentas a ellos... Pero si las personas que... Pero ni las personas que mandan... Que ayudaron... No... 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 No les entregamos cuenta casi... Pero... Pero por el video... Si se les entrega cuenta... Dijo porque ellos lo ven... Ahí está el video de prueba... Y entonces... Hay otras personas que a ley... Quieren que uno se entregue cuenta... Pero... Realmente... Si... Y la que mandó... No quiere que también... Que uno diga las cosas también... Ah... Y hay personas que ellos dicen... Ah... No mandaron eso... Y entonces... ¿Cómo está el video? Sí... Entonces... Hay gente que... Que sólo habla... Y... Está viendo que está el video de prueba... Está el video de prueba... Es cierto... Entonces... Y... ¿Cuántos niños se le sirven? Sí... Disculpe la pregunta... Dijo... Cinco... Cuatro... Este... Anda trabajando... O sea... Que él es... Uno... Y... El muchacho trabaja... El... El niño... Sí... Dice que anda trabajando... O sea... Que él está... Más que todo... Más que todo... Echándole la mano... Echándole la mano con sus niños... Oh... Es cierto... No tiene presencia... No... No puede ser una gran cosa... ¿Verdad? No... Pero... Tan siquiera hace la intención... De... 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 también vamos a dejar este vídeo para acá espero los gustos amigos bendiciones donde quiera que se encuentren y saludos para todos hasta la próxima nos vemos